Pamoleros a la conquista de la Tierra Media, Australia, Nueva Zelanda 2023 Pues es la Copa del Mundo, pero yo creo, me gusta mucho Italia y Argentina Tienen formación con equipos que la han roto en competencias como Champions, como Libertadores Entonces creo que pueden funcionar Y la sorpresa yo creo que podría ser Inglaterra O sea, yo sé también que es como una de las que tienen más top, ¿no? Porque después de la Euro, pero yo sí creo que podría dar las sorpresas Tomando en cuenta que pues las favoritas pues no están, ¿no? Son este, pues es Estados Unidos, Países Bajos Entonces yo creo que tomando en cuenta eso, yo iría por Inglaterra o incluso Francia ¿Cuál podría ser la decepción? ¡Ay! La decepción del torneo Pues yo creo que igual Nueva Zelanda, ¿no? Porque pues muchos esperan por estar ahí, ¿no? Por la localidad Pero sinceramente yo creo que No sé, todavía me hace falta No he visto muchos partidos de Nueva Zelanda Pero sí creo que podría ser una de las decepciones Tomando en cuenta pues que buscarían llegar a las máximas esferas, ¿no? ¿Cuál crees que será la o las futbolistas que estaquen? Pues yo creo que sobre todo en las juveniles, ¿no? Porque pues ya tenemos a las que son veteranas y todo Pero no sé, una linda Caicedo, ¿no? Para Joel o la misma Dumournei, ¿no? Creo que son jugadoras que podrían destacar mucho Y pues convertirse ya en las próximas veteranas O las próximas jugadoras pues importantes dentro del fútbol femenil En términos generales, ¿qué esperas de esta Copa del Mundo? La verdad es que es una Copa del Mundo Me desilusiono un poco pues el hecho de que Nueva México De que justamente acá donde está impulsándose un poquito mejor el fútbol Pues esta Copa del Mundo no impacte tanto Por precisamente porque no están Porque es por televisión, bueno, en la madrugada, ¿no? Ese tipo de situaciones que de repente pues como que no van, ¿no? Creo que esa sería una de las cosas Hay poca difusión acá en México sobre esto Pero lo positivo tal vez a nivel general De las selecciones participantes Sobre todo de aquellas que pues participan por primera ocasión De las jugadoras nuevas Pues creo que va a ayudar muchísimo para el crecimiento Para ver a nuevas jugadoras Para que las ligas empiecen pues también a detectar Porque hemos visto que muchos futbolistas vienen de África en la liga, ¿no? Entonces creo que esto va a servir muchísimo ya Para dar pie a que las jugadoras de otros clubes, ¿no? A lo mejor en Sudamérica o así Pues puedan emigrar a las ligas pues más competitivas que hay ahora